Gracias por continuar con nosotros, momento de hablar de los gualdinegros que esperan este fin de semana. Continuar por la senda de la victoria con un excelente ritmo demostrado también en la Copa Libertadores y en el certamen local, nada más y nada menos que a un Tenequipo de San José que podría llegar en las próximas horas a la sede de gobierno con equipo juvenil. Alejandro Chupacero podría volver a ser tomado en cuenta este domingo cuando los gualdinegros reciban a San José por la sexta fecha del adecuación riguero. Bueno, es por tema de precaución, lamentablemente me jugó una mala pasada la musculatura, pero bueno, todo se supera, se busca soluciones. Lo más importante es poder volver al trabajo de la mejor manera y poder aportar al equipo, se lo decía el profesor. Nosotros simplemente estamos ahí para poder ser escogidos y tenemos en cuenta. El próximo jueves jugarán su primer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero antes se preocupan del paso a paso y de buscar una victoria ante San José, aunque el cuadro santo venga con equipo juvenil. Pero primero concentramos en lo que va a hacer el día domingo, que para nosotros es importante en la liga. Y bueno, quien esté, seguramente lo va a hacer de la mejor manera y con todo respeto al rival, hacer nuestro trabajo bien en casa, que eso nos va a dar las tres unidades y estar ahí teniendo el campeonato también. No se deja de lado el buen momento por el que está pasando el equipo a Tigrado, pero se tienen en mente metas que van más allá de lo que se vive del día a día en el Incha Uri Negro. Y como grupo, seguir en este camino, que estamos muy bien. Creo que hemos trabajado de la mejor manera con el profe y hay que seguir demostrando, como se dice, a no llegar en el tema del conformismo y poder aspirar a más cosas. Tenemos un sueño muy grande y un reto muy lindo en esta fase de grupos, que es la Copa Libertadores. Este domingo desde las 17 con 15 horas, Díaz Tronguez recibe a San José en el Estadio Hernando Siles de La Paz.